vamos entonces que los dejé colgados ayer no hubiera querido compartir un poquito más con ustedes pero pasa que youtube me está censurando y tienen razón y su plataforma yo lo entiendo es un negocio en tu casa mandas tú youtube manda en su casa en mi casa mando yo loco es así la vida es así tienen toda la razón en igual les hablaba de la pajerita que no lo mencioné en el vídeo cosa curiosa es un culo que pide mucha mucha ruta loco ese es el problema es demasiado culo loco y entonces cuando enfrentas una situación de esas tienes varias alternativas ok la primera es hacerte al lado hacerte un lado al lado o hacerte de lado o hacerte un lado las tres formas son apropiadas te haces de lado hacerte de lado hacerte de lado es una opción ok porque es una opción porque te evitas problemas te evitas problemas y lo mejor que puedes hacer en estos casos específicos en estos casos específicos le tiras un hueso tirale un hueso y que se lo coma otro loco que se lo coma otro porque mucho culo mucho culo lo que yo vi ayer loco una cosa desesperante la cosa loco que puta madre hay varios factores hay varios factores ojo eh y eran muchas nalgas loco hacía la nalga mucha nalga requiere requiere ciertos material lo que hay tienes que tener con que pero si no fuera es el caso si no fuera es el caso y si no fueran esas las necesidades que tiene la chica cuánto tiempo te va a durar la fantasía porque claro un lomito saltado de ese calibre te hace sentir muy machito no te hace sentir que estás tocando el cielo con las manos te hace pensar que los demás se quedaron en el vestuario yo lo entiendo hasta ahí todos lo entendemos pero cuánto te va a durar porque en cualquier momento comienzan las demandas si algo tiene la mujer es que es muy canuta la mujer es muy canuta la mujer esconde mucho bro tú piensas tú piensas que dispara fresquita en la mañana porque se tomó una duchita se metió cuatro o cinco pajas loco durante toda la noche y en la misma ducha y tú te estás despertando y recién te estás desayunando despierta loco despiértame la vida la vida es jodida y es jodida para todos para todos este tipo de mujeres se sientan sobre una cima y desde ahí ven el mundo ok el mundo se convierte en una tarima el mundo se convierte en un foro desde el que observan el mundo observan a la comunidad ok a la sociedad y desde ahí empiezan a elegir ahora bien dentro del abanico de posibilidades de elección por supuesto vamos a encontrar muchos tipos de necesidades la necesidad de contención en una mujer es vital ok la necesidad de seguridad es sustancial es inherente es inmanente a la constitución de una mujer no se olviden Dios las creó por naturaleza madres son las que conciben ok por eso son muy canutas lo esconden todo loco y entonces hay muchas cosas que quedan que quedan desconocidas para ti ignotas para ti nunca las nunca te las va a revelar ok pero lo peor es que no te quiera revelar cuáles son sus intenciones y en sus intenciones y en sus intenciones no estás tú loco ese es el tema eso es lo que tú tienes que ir desde hoy mismo entendiendo tú no eres parte de sus planes ahora cuando una mujer da luz es diferente es diferente porque hay una criatura que cuidar y entonces el criterio de seguridad se vuelve se vuelve mucho más álgido ok la mujer tiene que cuidar de esa criatura pero cuando ese no es el caso loco la mujer no ha parido loco recupera su independencia y tiene un tremendo físico un enorme físico una cosa pero que nos dice puta madre le ves el vientre y desde ahí lo empiezas a desenredar como una madeja loco agarras un nudo y desde ahí lo empiezas a desenredar y te encuentras con un lomazo loco y qué vas a hacer qué vas a hacer esta chica tiene muchas necesidades loco ya les dije su cuerpo pide ruta es un físico que pide mucha ruta cuánta ruta le puedes dar tú y que hay del cansancio loco el cansancio yo les comentaba en el primer video el cansancio el cansancio loco y trepara loco y si trepa resistirás ya les digo ese culo pide ruta pide muchas rutas y entonces loco estamos hablando de una escala de 0 a 10 estamos hablando de un 11, un 12, un 13 de físico ok lo que yo vi fue una cosa espectacular espectacular qué haces hay muchas demandas loco claro pero tú me dices esto lo tengo todo planificado bien ese culo es mío ese culo es mío escuchaba esa canción no sé quién la canta no sé quién la canta no, no es tuyo loco ese es el tema no es tuyo no es tuyo a propósito estaba escuchando esta canción de Gloria Trevi que es un es un tema de Rafael estar enamorado es estar enamorado es qué interpretación por dios espectacular espectacular anyway qué vas a hacer con tantas demandas la mujer loco vive de la paja para comenzar desayúnate de una vez brother si no lo sabía hace un momento que lo sepa la mujer se se monta en una bicicleta y se masturba loco mientras está manejando la bicicleta para que lo sepa para que lo sepa pichoncito 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 reciente entera loco jibarito 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 eso es lo que hacen las mujeres loco todo el día se hacen la paja todo el día toda la noche tú ni cuenta te das y tú piensas que eres el el gran machote el gran machote de Tamaulipas échame esa chingada ¿no? ¿cómo dice? ¿cómo dice? échame esa chingada no wey wey échame esa chingada wey ah ahí el machito de Monterrey el machito de donde? el machito de Tijuana no Tijuana es muy... ah me olvidé un nombre muy popular en la cultura mexicana anyway el machito del zócalo vamos a comenzar loco te están pasando por encima te están pasando por encima te están pasando por encima loco y tú piensas que eres el proveedor ah mierda ahí está el proveedor el proveedor mierda el proveedor que proveedor loco que proveedor loco estás ahí de chupabotas men ah de proveedor y todo esto solamente el segundo capítulo vamos a comenzar con el tercer capítulo el smartphone ah te olvidaste de ese pequeño detalle lo está dando al swipe con este sí con este no 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 y tú? tú eres el gran machote el machote de Tamaulipas que haces loco? estás chateando estás chateando como te gusta? ajá que quieres que me ponga? ajá ajá que quieres que me ponga no? te gustó el baby doll de anoche? ajá pero tú eres el gran machote tú eres el gran machote no? hiciste tu elección te levantaste un culo 10 ahí está tu 10 ahí está tu 10 ajá esa parte no la conocías esa parte no la sabías la mujer es 10 veces más sábia que el varón loco desayúnense de una vez es 10 veces más sábia que el varón mientras nosotros estamos de regreso la mujer ha lanzado su compañía de transporte naviera loco la mujer es un avión brother las mujeres son 10 veces más rápidas que nosotros ustedes han nacido dormidos dormidos completamente dormidos salgan del vestuario loco vamos a la cancha en la cancha te encuentras con la realidad men mucho culo para ti loco demasiado culo demasiado culo déjaselo a otro tírale ese hueso a otro brother evítate problemas evítate problemas mañana la base está persiguiendo y pidiendo 25 25 para esta hija de puta que me metió los cuernos con el vecino 25 muy tarde loco demasiado tarde demasiado tarde todo tiene su momento y todo tiene su lugar dice la biblia capítulo 3 de la eclesiastes y hasta el momento que le des el palo loco mira tómate el buque tírate para este lado no te quiero ver más ándate por ese lado que te estás buscando apenas sientas que alguien toque el timbre envíala de retorno brother te vas a meter en un lío de la puta madre no viene que tiene un culo tan rico no puedo más si mira las piernas que tiene yo lo sé yo lo sé yo he estado ahí yo he sido jovencito también yo he estado ahí loco si que rescate en inglés se dice memories recuerdos recuerdos loco recuerdos de la lascivia la lujuria y la concupiscencia ok y después que me quedo con la lectura loco me quedo con la es un culo muy rico men era un culo demasiado era una cosa loco era un culo monumental aparte era todo el el engranaje ok había una suerte de conducción cada arteria cada vena loco conducía a un espacio geográfico que era perfecto men y entonces yo me puse a pensar en el muchacho que vamos el muchacho tenía facha ojo eh el muchacho tenía facha cuánto le dure ese culo por dios cuánto le dura para qué la mujer entiende su físico como un producto del mercado un servicio del mercado ok la mujer es todo menos idiota quítense esa idea estúpida de la cabeza de pensar que las mujeres son idiotas ninguna mujer es idiota por más sapito que sea lo voy a volver a repetir por más sapito que sea sabe cuál es su valor loco en el mercado y una de estas mujeres con esos traseros animales tú crees aquí entre tú y yo tú crees que esa mujer no sabe cuál es su valor ya se los dije cuando entra a la ducha se vierte el jabón en el cuerpo ah no me voy a labrar el pelo dice y empieza a enjabonarse carajo comienza por el viento y después se le escapan las manitos y se empieza a enjabonar las nalgas bro esas nalgas con las que tú estás soñando ah qué cosa crees que es lo que dicen qué cosa crees que es lo que dicen oh son para José oh son para Martín no son para Juanlis son para Esteban o por ahí se tuerce la situación y dice ah son para Karen y ahí se pudrió todo ok vamos a quedarnos lejos de Sodoma y Gomorra vamos a quedarnos todavía en un mundo ideal ok es heterosexual cuando se toque esas nalgas loco y tú estás ahí ahí a pie del cañón brother a pie del cañón brother ahí tocando el cielo con las manos ajá te agarra de la jeta te la vira y la pone en frente suyo y te dice este culo pepelucho este culo qué? qué le dices tú pepelucho pobrecito pepelucho ahí sentadito este culo pepelucho dímelo dímelo Susi dímelo por favor este culo pepelucho dímelo por favor Susi dímelo te voy a hacer un favor para que continúe a estudiar pepelucho ok yo te tengo mucho cariño te tengo mucho afecto pero quiero ser sincera contigo no quiero que sufra no quiero que sufra yo quiero sufrir le dices tú pepelucho le dice yo quiero sufrir no importa no me importa sufrir Susi dímelo que me tengas que decir pepito pepito sal de la ducha mejor no te quiero lastimar no te quiero lastimar y pepito pobrecito alzadito trepadito deja caer su su cabeza se vuelve un cuerpecito injuto se monta una toalla y sale de la ducha da dos o tres pasitos y se retira del baño y Susi se estrella contra la lluvia de la ducha y se empieza a enjabondar esos pechitos chiquitos que apenas espían el universo y dice para sí misma pepito no te quiero hacer daño yo necesito más 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 vamos a dejarlo ahí yo necesito más yo necesito más es el pechito más